La palabra a la señora Ministra de Salud. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que yo en ningún momento, ¿verdad?, he dicho, tampoco en ningún momento se hace así en el Ministerio de Salud, que solamente vamos a revisar el agua, que esté clarita y todo eso. No, hemos dicho que nosotros tenemos un plan anual de trabajo, ¿verdad?, en la División de Salud Ambiental, DISAM, del Ministerio de Salud, donde se maneja todo el tema de saneamiento ambiental que compete la calidad del agua, el plan antirrábico, ¿verdad?, control de vectores, e incluye el monitoreo de la calidad de alimentos y bebidas de consumo humano, ¿verdad? Entonces, esto responde a un plan. No es antojadizo que se tiene todo este aparataje con los cinco regiones de salud, con los 17 SIVASI y los 742 centros de salud que tiene el Ministerio en todo El Salvador, a lo ancho y largo del país. Se tiene todo un proceso y un andamiaje de recolección de muestras, ¿verdad?, para poder analizarlas y estar garantizando que con base a los parámetros que nos dicta el RTS, que está hecho en base a la guía del agua, de la OMS, nos da los rangos. Por eso hablábamos que en medicina no se puede hablar, sí o no, sobre ciertas cosas. Entonces, se dan rangos, rangos. De aquí a aquí se considera normal. Entonces, como pueden ver acá, es toda una tabla de parámetros que se realiza al agua para poder trabajar. Nosotros no damos juicios de valor, ah, si el agua se ve, no. Somos científicos y trabajamos con herramientas científicas. Y la otra gran herramienta es el estudio epidemiológico, ¿verdad? Es el estudio epidemiológico de las incidencias de las enfermedades sentinelas, que son todas esas enfermedades que si se empiezan a disparar, nosotros sabemos que está pasando algo, ¿verdad? Entonces, en el tema que compete al consumo humano, en este caso agua, ¿verdad? Teníamos que esperar un incremento de las infecciones gastrointestinales. Y no hubo. No hubo un incremento ni de las infecciones en la consulta externa de primer nivel de atención. No hubo un incremento en el ingreso hospitalario y tampoco hubo una sola muerte por infecciones gastrointestinales. Lo mismo de salmonellosis, ¿verdad? Y fiebre tifoidea. Entonces, nosotros no hacemos juicios de valor a la hora de tomar un agua y decir, ah, si esta se ve clarita, esta no se ve. Si se detectó un problema a raíz de comunicación con el presidente de ANDA y las múltiples denuncias que iban en escalada de los usuarios de ANDA, que es a quienes nosotros le verificamos el agua. Y inmediatamente se generaron todas las indicaciones que ya comenté. El equipo técnico entre las tres instituciones del Estado, INSAL, MARM y ANDA, ¿verdad? Para recolección georreferenciada de muestras e intensificar las que nosotros como ministerio hacemos. Entonces, sí tuvimos responsabilidad a la hora de encarar el problema. Pero no podemos emitir un juicio de valor. Y el mismo reglamento nos dice en sus artículos cómo voy a hacer para llamar a emergencia. Hubiera sido irresponsable, y repito, irresponsable llamar a una emergencia sanitaria por las características organolépticas del agua cuando científicamente no tenía yo para llamar a una emergencia. De hecho, yo creo que, y con justa razón, me hubieran llamado aquí a interpelar por qué llamaba a una emergencia sanitaria de agua si no tenía elementos técnicos, científicos, para hacerlo. Ni de medición del agua, ni epidemiología. Entonces, se ha hecho lo que se tenía que hacer con respecto a eso, y se tomó desde el Ejecutivo todo un plan contingencial para poder paliar que las personas consumieran agua que no les supiera con mal olor ni la vieran con otro color, ¿verdad?, o sabor. Entonces, esa sería mi respuesta a lo que se me preguntó. Gracias, señora Ministra.